Rony García y tu orquesta Los Zorris Piensas que será muy fácil si te vas llorando Tú que me conoces crees convencerme así Quiero que te enteres pronto que seguiré jugando Es algo que nunca más conseguirás de mí Sé que me engañaste un día con aquel amigo Sé por los demás que andaba siempre por ahí Tú que me dejaste, tú que me engañaste, tú que me humillaste Quieres que te diga vuelve solo porque así Me marcho lejos, la distancia es mi destino Y solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos, otro amor podré encontrar Me marcho lejos y aunque sé que soy cobarde Te tengo miedo y es la única razón Quiero perderte, no me importa, tú lo sabes Tenga todo, vete sola Con tu amor ¡Bajame estudio! Piensas que será muy fácil si te vas llorando Tú que me conoces Tú que me conoces crees convencerme así Quiero que te enteres pronto que seguiré jugando Es algo que nunca más conseguirás de mí Era mi mejor amigo y eso tú lo sabías Poco te importaba entonces reírte de mí Besos en la noche, risas en la tarde, llanto en la mañana Yo no sé cómo te atreves volver a mí Me marcho lejos, la distancia es mi destino Y solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos, otro amor podré encontrar Me marcho lejos y aunque sé que soy cobarde Te tengo miedo y es la única razón Quiero perderte, no me importa, tú lo sabes Tenga todo, vete sola Con tu amor Me marcho lejos, la distancia es mi destino Solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos, otro amor podré encontrar Me marcho lejos y aunque sé que soy cobarde Te tengo miedo y es la única razón Quiero perderte, no me importa, tú lo sabes Venga todo, vete sola Con tu amor Ronnie García y tu orquesta Los Solis Me marcho lejos y perfecto No me importa, tú lo sabes Te tengo miedo y es la única razón Coba locks, otra cosa Te tengo miedo y es la única razón 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 Gracias.